Bien, ¡no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bang! 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 ¡Aaah! 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 ¡No estoy enferma! ¡Aaah! ¡No me atre! ¡Murí! ¡No voy a tomar! ¡Aaah! ¡Siii! ¡Hola! 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 Y bienvenidos a... Un video presentado por... Bardock Hola, 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 hola Y bienvenidos a Toho 12 Undefined Fantastic Object Vamos a jugarlo de modo normal Este juego me lo acabo de bajar No lo he probado ni nada Ok, los controles parecen ser los mismos De los otros Toho En este momento estoy probando mi nueva tarjeta de concha tu madre Empezamos con problemas ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es como que se agarra Son como ofitos Ofitos rojos, perfecto Abajo están acumulando pequeños ufos No sé para qué sirvan Ni para nada Concha tu madre Hay más ufitos Quiero ver si pasa junto a los tres rojos ¿Qué es eso? Son como que tengo que matarlo No sé qué pasó, bueno, no importa Ok, como que mini jefe de primera parte de la etapa Como les comentaba en un inicio Estoy en este momento probando mi tarjeta nueva de video A ver qué tan bien graba Al parecer en este momento no está dando problemas Nananananana 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 A lo mejor si me mata el ufito Algo bueno pasa Nananananana 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 Ok, hemos llegado al parecer al primer jefe Nananananana 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 Ok, sí, texto, texto, perfecto, no me importa Veamos qué tan complicado se ve Puta madre No se ve complicado, no sé Kuchitumari Nananananana No se vea Se está componiendo cada vez más complicado Les aprovecho de recordar que se suscriban a mi canal de Youtube Ok, como que los quesos ¡Poncha tu madre! No se que cosa hice pero lo maté Ok, acabamos de llegar al segundo nivel al parecer Vamos a ir para... Concha tu madre Para arriba, perfecto Hay algo ahí, vamos a matarlo No se si sea buena idea matarlo Pero bueno, es un detalle de una existencia universal De espacio dimensional espacio tiempo ¡Ojo! Con, con, concha tu madre Ofito, este ofito, azul eso No se que significa eso, a lo mejor me duplica las cosas Con lo que estoy viendo ¡Por seis! ¡Wow! Y voy a disparar por un segundo Cha-ra... Vamos a dejar de disparar por un segundo Lo quiero... ¡Ja, ja, ja! ¡LóII! ¡Hoy la tarjeta de video! me ha respondido bastante bien para la calidad del video Chicos, evento Pero todo No se para que sea eso, pero no importa No se a que erstoy como en el mini-go code tu madre es tan sencillo Perfecto, contents Vamos a hacer la serrilla de todas las cosas perfecto los ufitos no sé qué mierda estoy haciendo ufito, ufito lo que estoy logrando entender es que me cuesta más agarrar los powerapps para mis armas, o sea hay mucho más powerapps pero no son ok, he llegado el segundo ufito y no sé qué diablos pasa aquí no, 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 no concha tu madre concha tu madre esta como complicado esta puta madre jjjjjjjjjjjjf Mu subjective ta, no pierdo los powerapps cuando muero eso es algo bueno concha 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 tu madre co, 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 co tutu, tutu, tutu tutu, tutu... jaja Murí de nuevo ahhh Wah Goku Kamehamehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Cuántas vías me quedan? Conchuto Mario, conchuto Mario, conchuto Mario jaja nanananananananananananananananana no sé cuantas vías me quedan, no tengo idea creo que esta es la última vía Creo, 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 por lo que vi en la pantalla recién jaja taaaaaaaa naaaaa vaimoso pisa tengo que llegar a la tercera etapa conCP nooo, esto no me agrada puta madre me estoy.. me estoy, me estoy como a como, a correr conchu aquhhGU muere ¿mo orio? No, dime que si, no Que cagada es esto Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Puta madre, morí Bueno, como sea Vamos a regresar al título y hasta luego jugaren Para que lo vean, cual es la diferencia entre el modo lunático del juego No se cuanto tiempo llevo grabado, no me importa Concha madre, concha madre Empezamos mal, empezamos mal Concha madre Tengo miedo Tengo miedo, 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 miedo Miedo, 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 miedo La técnica, la técnica, la técnica, la técnica Cuatro Primera TECLATO Cuatro Y esto, y esto como que eres No sé Cuatro 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 eta Cuatro Morí lihat Cuatro ¡Cucho, vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nanananana con la mierda! Como comprenderán, no es muy... ¡Ehm! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno... Eh... Creo que esta ha sido mi única edición de Iguana Vidya... Perdón, esto no es un Iguana Vidya Es un Toho, Toho, Undefined Fantastic Object O mejor conocido como UFO Toho 2 Nos vemos y recuerda suscribirse a mi canal de Youtube ¡Adiós!